La Revista TV Lencería de diseño, líneas exclusivas para futuras mamás, aquí en Lupita. Bienvenida Paola, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿qué tal? Preparándonos para esta fecha tan especial. ¿Qué podemos recomendar? Hay montones de cosas, desde tuallones de secado rápido, sombreros, carteras, el top que es la vedette de este año, que es lo que se usa un montón, de todo tipo, de colores, colores alegres, amarillo, rojo, fucsia. Va tanto del 85, 90 hasta el 100, 105, se super adapta y viene con la almohadilla que es removible. Entonces para todas aquellas que no quieren relleno se los sacan y quedan perfectos. Obviamente estamos pensando en algún vestido especial para algún evento, la lencería es muy importante, nos resuelve algunas cuestiones. Y sí, la lencería es muy importante para cuando uno tiene eventos que se va a poner ciertos vestidos o pantalones con alguna blusa. Por ejemplo, acá tenemos lo que es un top atrás, viene directamente con una tirita. Entonces para todas aquellas que quieren espaldas libres es espectacular, porque también es importante sentirse cómoda. Muchos me dicen, no, no, yo no me pongo nada. Pero por lo general la mujer siempre algo quiere ponerse. Bueno, obvio que también están las tazas, las pezoneras, pero la comodidad del corpiño siempre es fundamental. También contamos con mallas lisas, estampadas, con aro, sin aro. Tenemos una gran variedad de mallas, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, por supuesto, ¿no? También lo que son mallas enteras. Como siempre tenemos regalos especiales en Lupita en el caso de la Navidad. La tan tradicional bombacha rosa, ¿no? Que todos los años está buena regalar. Tenemos gran variedad de encaje, de laicra, con puntillas. Siempre tratamos de traer las bombachas rosas diferentes, ¿no? No olvidemos a la futura mamá. A la futura mamá siempre acá estamos con nuestro corazoncito en ellas. Los camisones, las bombachas, las truzas, remeras para amamantar. Que, bueno, es una linda época para regalarles e ir ayudándoles a formar el lajuar. Ahora también que empieza a hacer calor, ¿viste? Lo que son los camisolines de seda fría, con unas batitas, con unas lindas pantuflitas. Bueno, acá van a encontrar, como siempre ya saben, tratamos de traer cosas de diseño y diferentes para que se sientan lindas y cómodas. Como diseñadora sabes muy bien de qué se tratan los cortes, las telas, los detalles y también lo que necesitamos específicamente para cada tipo de mujer en las diferentes etapas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarme siempre. Tratamos de pensar en nosotras, ¿no? En que podamos estar lindas, cómodas y que, bueno, que valga la pena llevar una linda lencería. ¡Gracias!